Tan solo 168 horas duró el virreinato de Laura Olascuaga, el periodo más corto en la historia del concurso nacional de belleza. Siete días después de su elección y de no cumplir su objetivo de coronarse como señorita Colombia, hizo oficial el anuncio de lo que significa una nueva baja para el certamen que algunos ven en decadencia. El concurso de alguna manera me... digamos que me quitaba un poco de tiempo, el concurso requiere de mucho tiempo y digamos que ese es el tiempo que yo ahora no tengo. Quiero continuar con mis proyectos personales, estoy estudiando detenidamente con cuál quedarme y finalmente terminar mis estudios de comunicación social y periodismo. No, no se puede continuar. El virreinato requiere de mucho tiempo, es una labor social grande, un compromiso, un trabajo constante, diario. Entonces, digamos que ya yo dediqué todo un año a toda mi preparación de reina.